Jeremy McDermott, 20 años de experiencia en América Latina, conoce los temas de Colombia y quienes seguimos estos casos de narcotráfico, creíamos que lo habíamos visto todo pero la historia de este fantasma nos ha sorprendido son varias entregas, son varios capítulos, 6 episodios de Inside Crime con muchas referencias de nombres conocidos, con muchas historias de narcotráfico que hemos compartido con los oyentes, pero con otras inéditas llama mucho la atención la manera de contar la historia tiene un gran orden, es fácil de seguir el hilo, de entender quién es quién yo diría que es prácticamente un libreto de televisión por eso hemos querido saludar hoy en la W a Jeremy McDermott Jeremy, buenos días, bienvenido a la W Muy buenos días, gracias por la invitación Jeremy, hay una historia fascinante que repito, no deja de sorprendernos inclusive a quienes creíamos que ya lo sabíamos todo o habíamos leído todo, o habíamos investigado todo es la historia de un señor que se llama Guillermo León Acevedo Giraldo, Memo, el fantasma consultando con algunas fuentes en Estados Unidos a lo mejor las compartimos me llamó la atención un mensaje que recibí de alguien sobre esta crónica que además está soportada por un extraordinario grupo de periodistas colombianos que ayudaron a construir esta increíble novela basada en la vida real ¿Cómo se hacía invisible este hombre? y me responden pues ese es un misterio porque era prácticamente el patrón de Macaco era el jefe de una organización criminal de altísimo perfil con las fuerzas de las autodefensas al mando de Macaco pero realmente al mando de él luego estaban hombres como Julián Bolívar ¿Cuál era su secreto? manejaba un perfil muy bajo no opinaba pero estaba ahí pendiente de los hilos detrás de las cámaras las fotos de él las está revelando Inside Crime era absolutamente desconocido se presentaba como Sebastián se oía hablar de ese fantasma pero pocos lo conocían muy inteligente a la hora de las transacciones del bajo mundo luego de la extradición de Macaco ahí se supone que él habría arrancado un negocio con los norteamericanos nuestro invitado comienza a trabajar en esta investigación para este artículo con fuentes de primerísimo nivel por eso vale la pena seguir la historia de esta investigación Jeremy comienzo por esa pregunta después de todo lo que usted estudió con su equipo de investigadores ¿Qué explicación o qué respuesta tiene usted para que un hombre tan importante haya sido un fantasma haya sido como dice su serie invisible pues Julio siempre hemos pensado que que detrás de cada visible y usted mencionó algunos de los socios de de Memo Fantasma estamos hablando de los 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 hermanos Castaño de de Don Perna de Rogelio de Macaco detrás de estos visibles siempre había algunos invisibles moviendo la cocaína moviendo la plata y la historia de Memo Fantasma realmente es la historia del narcotráfico en Colombia de los últimos treinta años él empezó con el cartel de Medellín después se convirtió en socio de alias Rogelio fue presentado a los hermanos Castaño por Don Berna empezó en la creación del bloque central Bolívar con alias Macaco y al fin del día usted sabe bloque central Bolívar desmovilizó más de seis mil personas y durante todo esto esta esta man ha podido evadir los sistemas de justicia de Colombia y Estados Unidos ha movido más de cien toneladas de cocaína financió la expansión paramilitar de los masacres de asesinatos y en este momento este sentado libre sin ser molestado en España no ha pagado ni un día en la cárcel ni un peso a las víctimas del conflicto víctimas que podrían las calcula Jeremy en diez mil personas diez mil víctimas diez mil vidas humanas Jeremy pero hay otra parte que hablaba con una fuente suya que estuvo en ese mundo y que perteneció a una de esas organizaciones y que hoy está libre en los Estados Unidos y me decía pero además de lo fascinante de la historia a ustedes no les llama la atención que tenga que ser un militar retirado británico investigador periodista de una ONG el que cuente esta historia que está en los expedientes de justicia y paz y que es probable que esté en un expediente por ahí en algún cajón de la fiscalía usted cree que lo que usted está contando lo conocían en algún momento las autoridades y lo archivaron lo engavetaron bueno empezamos primero con con el sistema colombiano Julio si Guillermo Acevedo si fue mencionado varias veces durante estos testimonios de los paramilitares en justicia paz pero muchos de los paramilitares lo conocieron como Guillermo Camacho porque esto fue un cédula que él tenía un cédula falso que él tenía en su época con la BCB entonces ¿qué él pudo hacer con la justicia colombiana? primero fue sembrar confusión segundo creemos que con aliados corruptos en la fiscalía y en la policía él pudo borrar sus archivos segundo con la justicia de Estados Unidos eso es mucho más difícil probar y obviamente mucho más difícil manipular creemos que él tiene algunos indictments o acusaciones pero son sellados y nuestra mi mi convicción es que él actuó como informante para algunas agencias de Estados Unidos y por esta razón fue protegido o en alguna manera tolerado pero es muy difícil confirmar eso cuando todo está sellado en Estados Unidos pero Jeremy yo también después de leer su informe concluía que él tuvo que negociar con la DEA no tengo claro qué negocio hizo pero los negocios con la DEA no son un secreto hay que entregar a alguien muy poderoso usted tiene claro él a quién entregó para que haya arreglado sus cuentas con la DEA no señor me imagino cuando uno ve sus socios Julio en la historia pues él sus socios fueron los grandes de narcotráfico y de paramilitarismo pero que me pareció un poco raro en esto por ejemplo si uno mirara alias Rogelio que fue su como padrino en Medellín Rogelio se entregó a a la DEA pero él tuvo que pagar algunos años de cárcel y él tuvo que colaborar obviamente la cosa que no entiendo es como Memo Fantasma Guillermo Acevedo no pagó ni un día cuál fue la información que él entregó que podría asegurar que pues él no tuve que pagar nada a propósito de eso cuando se habla de Memo Fantasma después de su investigación usted estaría hablando de un gran capo que pasó por debajo del radar o de alguien que conocía información de otros porque como usted dice siempre se hablaba de Rogelio de todos los que nos han mencionado pero este en esas estructuras era de mayor poder Sí y la cosa interesante sobre este señor Guillermo Acevedo es que él tenía sus propias rutas él mismo estaba manejando el narcotráfico de BCB y también prestando sus servicios a otros elementos del mundo paramilitar y los tienen ligado obviamente el BCB tenía mucha presencia en bajo Cauca y el fuerte Bolívar pero la información que tenemos es que Memo Fantasma desarrolló el bloque Libertadores del Sur en Nariño en Tómaco y eso fue uno de los ejes de narcotráfico que él manejó directamente entonces ese es un man que estaba manejando bajo el radar y moviendo toneladas de cocaína de los paramilitares y del oficina envigado él no necesitaba otros para mover el producto eso fue el mundo entonces Macaco fue el militar y Memo fue la plata y narcotráfico Jeremy hay un episodio que no sé hasta dónde pudo usted llegar en la vida del fantasma de Sebastián de Guillermo de Memo el fantasma y tiene que ver con una compañía de aviación aparentemente le gustan mucho los aviones tuvo dos compañías de aviación en compañía de un socio se separaron cada uno se quedó con la suya él vendió la de él recibió el pago y aparentemente la persona que que la compró apareció después muerta eso abrió una investigación y hoy esa compañía hoy esa compañía está en poder de la SAE es decir está en proceso de extinción del dominio usted sabe algo de ese tema de sus helicópteros si señor pues Memo fantasma tenía una una empresa de de aviones de helicópteros en Olay Herrera el aeropuerto en el centro de la ciudad creemos que el uso de esos helicópteros para mover drogas por ejemplo desde Bajo Cauca hacia Tumaco para exportación pero también operando desde Olay Herrera había un señor Francisco Cifuentes Pachos Cifuentes que que fue un narco de alta gama también del cartel de Medellín y que fue mencionado muchas veces en el caso del Chapo Guzmán en México porque fue él el clan Cifuentes y Pachos Cifuentes que fueron uno de los principales proveedores de cocaína hacia los carteles mexicanos tenemos evidencia que Memo y Pachos Cifuentes lo conocieron entre ellos mismos y hicieron algunos trabajos fueron socios Pachos Cifuentes fue asesinado en 2007 si me acuerdo en Bajo Cauca y eso fue un evento que tenía mucha repercusión y impacto en el AMPA en el momento señor yo quiero preguntarle por qué algunos líderes paramilitares decidieron simplemente inmolarse para permitir que el señor Memo Fantasma pasara por debajo del radar porque entre otros Pablo Sevillano y el mismo Macaco fueron procesados y juzgados por temas de narcotráfico que en realidad le correspondían al señor Memo Fantasma ustedes pudieron identificar por qué protegían dentro de las líneas del paramilitarismo al señor Memo Fantasma y por qué algunos comandantes se inmolaron para protegerlo pues si hablamos con varias fuentes hay dos dos razones o dos explicaciones posibles uno es que Memo estaba manejando la plaza del BCB y al de algunos elementos de la oficina entonces todos quisieron proteger a él porque quisieron proteger a su propia plata sus propias apartamentos fincas etcétera entonces eso es uno y segundo pues muchos tenían miedo de Memo Fantasma que fue como un mejor amigo y socio de alias Rogelio que aquí en Medellín y dentro de la fama de la oficina fue visto como uno de los más violentos y esperó un terror en el AMPA entonces por por temor y por plata esa es nuestra teoría eso fue eso fueron las razones que ellos decidieron de proteger a Memo y que pues por esa razón una de las razones que él no tiene cargos pendientes en este momento Jeremy por muchas cosas que pasaron mucho antes porque este es un hombre joven debe tener hoy unos 48 o 50 años y cuando tenía todo ese poder es posible que fuera un hombre de 20 25 años o sea muy joven muy poderoso pero por cosas que vivió Colombia en los 80 en los 90 que usted conoce la alta sociedad de Medellín la alta sociedad de Bogotá la alta sociedad de Cali es muy quisquillosa muy nerviosa cuando aparece un personaje con dinero y hacen muchas preguntas antes de hacer un negocio este señor logró meterse en el colegio de más alto nivel en un club de empresarios del más alto nivel hacer negocios con personas del más alto nivel personas que como lo dice su informe lo primero que hicieron fue preguntar a las autoridades oígame que saben de este tipo ir a la a la lista Clinton ir a la embajada de los Estados Unidos y no había nada es más hoy hoy no hay nada contra el señor en Colombia como hace ese señor para desde 2008 a la fecha estar absolutamente limpio en Colombia y que ni usted ni yo conozcamos el indictment en los Estados Unidos pues esa es la pregunta millonario y eso fue realmente el el gran reto en eso porque uno puede conseguir las las fuentes de lampa obviamente ese es un mundo de mentiras de manipulación de envidia y intentar verificar esta esta información en el mundo legal es realmente el reto en este tipo de investigación para mí no hay duda que esta man ha corrompido elementos del Estado y ha podido reinventarse como un ganadero paisa usando alguna gente clave en Bogotá particularmente y yo creo que esta man es un es un genio criminal él con su tercer pareja o esposa él decidió cambiar su perfil y casarse con una mujer de la sociedad buena paisa él llegó a a Bogotá él invirtió en propia raíz en en el chico en el norte de Bogotá en los sitios más apetecidos de la ciudad y usando esas propiedades pudo entrar a la sociedad de hombres de negocios de empresarios bogotanos y empezó a hacer acuerdos y negocios con ellos y poco a poco se pudo infiltrar esta sociedad esto para mí fue una campaña bien planeada usando usando mucha plata para reinventar un señor de un barrio pobre de Medellín hacia un empresario paisa moviendo en las esferas más altas de la sociedad del capital señor señor McDermott pero hablemos de esas empresas usted nos habla de ganadería usted nos habla de finca raíz cuáles se convirtieron en las empresas fachada o en los negocios fachada del señor Memo para poder hacer ese ingreso a la alta sociedad que lograron identificar ustedes bueno encontramos cuando intentamos seguir la plata encontramos que el señor Guillermo Acevedo por su mamá y por su abuela ha comprado varios lotes en la ochenta en el ochenta y ochenta y cinco con carrera catorce en Bogotá encontramos él poco a poco estaba comprando lotes por este bloque de la ciudad él por medio de un señor Carlos Gutiérrez fue presentado a el señor Álvaro Rincón que tenía que tiene una una empresa que se llama Itos Urbanos hablemos yo hablé con el señor Rincón que fue totalmente abierto me explicó cómo llegó a su oficina el señor Guillermo Acevedo con Carlos Gutiérrez fue presentado a él como un ganadero de Córdoba y de Antioquia que tenía algunos lotes que él quiso desarrollar entonces empezó un acuerdo un acuerdo bastante normal que es uno que tiene propiedades lo vende o lo entrega a una empresa como Itos Urbanos para una construcción y cuando la construcción está terminado este socio recibe en este caso varias oficinas y parqueaderos y áreas comerciales dentro de la construcción y eso fue que hoy en día es el Torre 85 creo yo que Guillermo Acevedo identificó a Itos Urbanos porque él sabía que la esposa de señor Alborrincón fue en este momento ex ministro de defensa Marta Lucía Ramírez y él decidió yo puedo hacer negocio con esta gente primero yo voy a lavar mucha plata de mi plata pero segundo yo me voy a presentar como socio conocido de este círculo de la sociedad más alta de Bogotá si Grace antes de su pregunta a propósito de lo que comenta Jeremy y de la respuesta que a él le dio el señor Rincón que siempre le pasó al teléfono y le contestó sus inquietudes ayer volvimos a contactar a quien en ese año en el 2008 podría ser la persona mejor informada sobre el caso en Colombia Oscar Naranjo que le dijo el general Naranjo a la W pues le ratifica lo que nos está contando el señor Jeremy a la W estamos ante un narcotraficante invisible y si era invisible pues era invisible para todos no solamente para las autoridades ayer mismo el general Naranjo volvió a ser contactado por el empresario Álvaro Rincón y le ratificó que además de haberle pedido en el momento del negocio los antecedentes al general Naranjo no encontró ningún antecedente hizo una consulta con una firma de investigadores privados que le dijeron que no encontraron ninguna investigación lo mismo que nos está contestando Jeremy es más la W estableció que el día de hoy en Colombia no hay investigación no hay investigación de semejante narcotraficante Grace si Julio y a eso quería ir precisamente porque en el relato de Jeremy él menciona que incluso la misma vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo llama y le pregunta sobre este reporte que está realizando y que vincula a su esposo Álvaro Rincón quisiera preguntarle Jeremy sobre esta llamada que le hizo la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y que le dijo en esa comunicación que hizo con usted pues primero tengo que decir que yo he conocido la vicepresidente desde hace pues 15 años entonces hemos estado en comunicación por muchos temas por muchos años y que que fue como el detonante de esto es me fui a Madrid para intentar confrontar a Guillermo Acedero yo tenía sus direcciones la dirección de sus abogados y mi meta fue confrontar a él con todas esas acusaciones para ver su respuesta yo no pude porque esta man tan hábil vivía en un en una urbanización cerrado tenía un apartamento con con portero entonces cuando me presenté a la casa yo sabía que él estaba por dentro pero obviamente no me dejó entrar pero después me llamó y pues había una una conversación de 22 minutos con él y yo regresé a Colombia a Medellín el día siguiente y cuando atalicé en Medellín pues como todos yo prendí mi teléfono y había un mensaje de la vicepresidente que tenemos que hablar entonces yo estaba muy asustado en el sentido que eso no podría ser una casualidad yo he confrontado esta man y la vice me me llamó de una y yo hablé con ella el siguiente día ella me explicó que sabía en qué estaba metido en términos de investigación yo pregunté cómo sabía yo me digo de un fuente de Estados Unidos y me me provocó pensar pues quién fue porque ni mi mis socios Iván Durley que es el otro director de Inside Crime que vive en Estados Unidos ni él sabía en este momento los detalles de la investigación y yo pensé que tal vez y yo a ver más tarde que Guillermo Acevedo yo creo ha llamado a un agente en Estados Unidos para informarle que un periodista investigativo lo estaba investigando en Madrid entonces eso podría ser la manera que la vice presidenta sabía de la investigación y ella fue totalmente abierto conmigo ella dijo que no ella no usó palanca para asegurar que las hijas de señor Acevedo entró a este colegio ella me dijo que nunca lo conoció personalmente y ella me entregó el número de su esposo pues el señor Rincón y me dijo pues de una puede hablar con él estamos totalmente abierto a cualquier pregunta quiero detener eso que usted dice o sea usted se va a España a buscar a este mismo fantasma en medio de una investigación que por todas las características que usted dice es muy secreta que tenía pocas personas acceso a la misma y cuando usted trata de contactarlo y el señor rechaza esa posibilidad de hablar con usted después de eso la vicepresidenta lo llama a usted a decirle a preguntarle sobre el tema o sea después de que usted va a España la vicepresidenta lo llama usted sí señor o sea es posible que la vicepresidenta cuando usted le dice que está averiguando quién fue el que le dio la información haya sido el señor Acevedo el que le dijo la vicepresidenta o alguien cercano a la vicepresidenta que usted estaba investigando si usted está intentando encontrar un vínculo directo entre la vicepresidente y Guillermo Acevedo yo no he encontrado ni uno la única conexión yo he encontrado es este negocio del torre 85 con el señor Rincón en su investigación Jeremy también se relata que fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez quien recomendó a este señor para que recibieran sus hijos en un colegio en el norte de Bogotá ¿cómo se supo eso y qué tan confiables son las fuentes? Bueno la fuente de eso durante la investigación fue bastante difícil encontrar algo de memo y que es impresionante uno hace una búsqueda por Facebook por Twitter por todas esas cosas usted no va a encontrar ni un señal de Guillermo Acevedo Giraldo ni de su esposa pudimos encontrar un poco de los niños pero no hemos publicado eso no queremos perjudicar la familia de este señor pero cuando 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 uno 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 mira estas cosas perdón yo 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 perdí mi mi pensamiento ¿cuál fue la pregunta? no es que ¿qué pasó con lo del con lo del colegio? porque tengo entendido que usted se lo se lo preguntó a ella y ella le dijo que no era cierto sí y no pudimos encontrar nada la fuente fue alguien de las propiedades ahí está vinculado con la esposa entonces mientras la familia de Memo pues encontramos los nombres porque estaban en algunos de las empresas nadie habla de nosotros de la familia de él pero de la esposa sí la la familia de la esposa bien conocido en en Medellín entonces encontramos alguien que como amigo de la familia de la esposa y primero no fue sorprendido cuando nos preguntamos si Guillermo fue narcotraficante segundo nos pudo decir que donde vive cómo se comportó en 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 las fiestas de la familia y los círculos y por sorpresa cuando yo pregunté pues qué pasó con él él salió a Medellín me dijo ah no no ahora está en en Bogotá escuchamos eso porque la familia estaba diciendo que mira las hijos entró a este colegio gracias a la recomendación de Marta Lucía Ramírez pues Marta Lucía Ramírez pues ahora vicepresidente ex ministro de defensa candidato presidencial y este presidente pues claro lo mismo que tan confiable yo creo que que hay elementos dentro de la de la familia de la esposa de de señor aceleró que sí estaba diciendo que pues estaba trabajando su hija con con esta sociedad alta de Bogotá que es que es la verdad con la asociación con sus urbanos pero no probó que Marta Lucía Ramírez directamente recomendó y yo pregunté a ella eso y ella me dijo absolutamente no sí Jeremy en ese recorrido por empresarios aparece uno muy conocido pero muy conocido en Bogotá que es Carlos Alberto Gutiérrez que ha tenido sociedades con muchas personas también reconocidas usted habló con Gutiérrez no señor no hablemos con él él sí es parte de la investigación y estamos en fase dos de la investigación y él obviamente es alguien con quien nos gustaría hablar porque varias fuentes dijo que él tenía un papel importante en la presentación de señor Acevedo a la sociedad Rolo en Bogotá quiero volver sobre un nombre antes quería preguntarle sobre Acevedo en Madrid quien está como usted dice libre en Madrid y residiendo en España obviamente todo lleva a la misma conclusión que usted ha repetido y es que tiene que tener un acuerdo de colaboración con alguna agencia alguna autoridad el ICE el FBI la DEA con Estados Unidos para poder tener ese privilegio y precisamente por haberse invisibilizado es que cualquier persona a la que le preguntemos va a decir lo mismo lo que dijo el general Naranjo no tengo ni idea quién es y si el general Naranjo no sabe pues menos una cantidad de gente que está en el recorrido de la investigación que ustedes hicieron pero Jeremy les quiero preguntar por Madrid el señor vive en Madrid no me diga el sitio pero es un barrio a las afueras de Madrid encontramos dos casas en Madrid un apartamento en pleno centro de la ciudad y una casa en una urbanización cerrada pues por las afueras de la ciudad esos son dos que pudimos confirmar 100% que son de él había otros que no podemos encontrar o no podemos confirmar pero él ha establecido por lo menos dos empresas en España con millones de euros y otra vez en construcción vuelvo mucho más atrás y disculpe el desorden pero es tratando de entender un poco mejor el rompecabezas que es un libreto de una película el invisible en el tema de él de los helicópteros pudo averiguar algo usted sobre este nombre alias carebolita no señor si ya mi la última pregunta para jeremy mío tiene que ver con lo que vimos los colombianos y que causa una cierta extrañeza una cierta indignación y es el sepelio de un jefe criminal en bello antioquia muy parecido a lo que vimos hace décadas y que aparentemente nunca cambió por eso mi pregunta para el señor jeremy que ha estudiado con su ong inside crime buena parte de la criminalidad de medellín y de los municipios vecinos es esa de cuarentena todo un barrio se ve o por las buenas o por las malas en un sepelio colectivo de un criminal reconocido y aparentemente lo de los combos lo de las fronteras invisibles lo de la gobernanza y la extorsión en cada una de las cuadras no ha cambiado ustedes que han podido estudiar pues somos una fundación colombiano radicado en medellín entonces es nuestro hogar y tal vez la historia de la invisibilidad empezó aquí pues Memo Fantasma un paisa con raíces en cartel de medellín oficina en vigado el mundo paramilitar paisa hoy en día el crimen organizado en en medellín es mucho un perfil mucho más bajo pero todavía existe todavía tiene raíces muy profundos en algunas comunidades donde son ellos que son los empleadores más grandes donde ellos tenían algunos papeles del estado como administrar justicia prestar seguridad y esta y pecho es uno de de los barrios donde tal vez eso es lo más visible y el crimen organizado siempre se adapta a las condiciones mucho más rápido que el estado y este evento en pecho es una muestra del mundo que todavía existe pero ha aprendido camuflarse y esconderse para ser muy poca visible como hay poca visibilidad pues Jeremy muchas gracias Julio 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 perdón mi hijo esta es su casa si es que me angustia no terminar de hacer una pregunta porque es que esta historia es tan tan increíble que pero se leyó los seis capítulos Félix no voy ahí voy voy eso es Netflix no total es una impresionante pero Jeremy yo lo que le quiero preguntar es que hablamos de Memo Fantasma como si fuera un fantasma y no lo es y es un personaje de carne y hueso y es un personaje que ahí estoy viendo ahora el organigrama Pablo Escobar Fabio Ochoa Vasco Pacho Cifuente Rogelio Don Berna Carlos y Vicente Castaño Macaco Pablo Sevillano el Chapo Guzmán o sea uno no puede ser fantasma total en eso entonces no será que en Colombia no se hicieron las preguntas adecuadas en su momento porque para Estados Unidos no era un fantasma y por eso lo que estamos diciendo que seguramente llegó a un acuerdo con Estados Unidos no será que en Colombia no se hizo el debido trabajo para descubrir quién era el fantasma pues yo creo que no porque como usted usted mencionó mira la gente que ha trabajado con Memo Fantasma y usted solo ha mencionado los capos me imagino hay una serie de criminales bajo de ellos que tuvieron pues negocios trabajos con Memo y uno tiene que recordar que en la época del bloque central Bolívar ellos tenían operaciones no solo en Antioquia en Córdoba en Bolívar en Cacatá en Potomayo en Nariño estamos hablando de una empresa criminal con presencia en por lo menos ocho departamentos de Colombia que desmovilizó mil hombres para mí es imposible que y también tenemos evidencia que Memo asistió a varios de los cumbres no solo del PSV pero de las Autodescensas Unidas de Colombia entonces para mí es muy difícil creer que nadie habló de él con fuentes de la policía de fuentes de la policía imposible y lo mismo en Estados Unidos imagínate cuando Rogelio se entregó Macaco mismo solo pagó una condena de 11 años entonces me imagino también él tuvo que colaborar en alguna manera con la justicia de Estados Unidos ¿cómo es posible que nadie mencionó a Guillermo Acevedo? pues uno pero que no puede probar es por qué él no tiene casos abiertos o archivos abiertos en Colombia yo no sé y eso fue uno de los ejes de la investigación que no pudimos probar pues logró limpar tanto todo que no está en el imaginario del general Naranjo pero uno de los Félix ex-narcos que están en ese organigrama le dijo a la W anoche que en los expedientes de justicia y paz ahí estaba el fantasma nadie lo quiso ver entonces ahí estaba el fantasma para aclarar o sea en Colombia no se hicieron las preguntas que tenían que hacer no pasó pasó por el radar cuidándose del radar pero lo otro Félix es que se encargó de borrar cualquier rastro cualquier rastro lo borró y se hizo invisible Jeremy pues gracias por su tiempo y no podemos dañar la expectativa que hay de la crónica bueno tal vez si una primicia que si usted me puede confirmar me llamaría la atención es cierto que en la serie de televisión en los invisibles basada en la crónica van a participar por ejemplo abogados en su momento precisamente de narcotraficantes pues yo sé que usted ha hablado con uno Julio entonces la respuesta es sí o sea usted está hablando con mis fuentes Jeremy claro son las mismas fuentes cierto pues ¿para cuándo la serie Jeremy? yo entiendo que va a empezar al fin de este mes en National Geographic National Geographic y serán seis capítulos sí señor bueno entonces autorice a su fuente que nos cuente un poquito más bien sí eso va a ser como una historia no solo de memo pero una una vista al narcotráfico de Colombia y como con tiempo y como respuesta a la presión de de las autoridades colombianas y americanas como mutó como evolucionó el narcotráfico y que hasta ahora el narcotráfico de alta gama prefiere o sabe que su mejor protección no es un ejército privado es ser anónimo estamos en la boca de los narcos invisibles Jeremy gracias por su tiempo y estaremos pendientes muy pendientes de la serie en el National Geographic ha sido usted muy amable Jeremy para usted pero sobre todo para el equipo que lo apoyó en esta investigación muchas gracias y mucha suerte muchas gracias oiga Julio pero vale la pena recordar como inicia toda esta película porque el inicio también es de película y es que esa investigación empezó hace muchísimos años pero había llegado a un punto muerto y se revive por una casualidad y es que estaban filmando un capítulo del programa Séptimo Día que nada tenía que ver con el tema era un experimento social sobre la violencia intrafamiliar y curiosamente en el restaurante donde filman esa escena estaba casualmente el señor Memo Fantasma y cuando ese capítulo sale al aire saltan varios de los excomandantes paramilitares y dicen hombre ese es Memo Fantasma un señor que no tenía cara es decir esa investigación además de la excelente reportería que tiene también tiene ese punto de casualidad que permitió ponerle cara al señor Memo Fantasma una casualidad usted habría sospechado de ese señor en ese restaurante común y corriente digamos si eso no hubiera pasado la investigación hubiera llegado a un punto muerto y por cuenta de ese experimento social que nada tenía que ver con el tema del narcotráfico estaba el señor Memo Fantasma y ahí le pudieron poner cara acompáñenos en el canal de youtube arroba juliosánchezcristooficial El crédito El crédito ¡Gracias!